¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda? ¿Qué es lo que se ha llevado a la banda izquierda?